rambiutita os señora es estamos en la nueva temporada y el primer fin de semana del torneo vale lo de siempre vamos a abrir los cofres tenemos 10 de este ese es el nuevo emote mvp así que vamos a empezar por éste vamos a elegir arma nueva confirmando vamos confirmamos no sé qué arma es la s36 voy a abrir esta adquirido la type 25 CR56 AMAX vale a ver qué es su fusil la pp19 bison vale a ver vamos a abrir de uno me parece que voy a abrir los días seguidos bueno mirá el llavero una mierda pinchada en un palo para el primer fin de semana así que bueno nada señora es rambiutita os nos vemos la semana que viene y y y y y y